Toda persona que viene a Misantla siempre tiene la inquietud de visitar el pocito de Nacajinia por todo el simbolismo que encierra. Es un manantial de aguas cristalinas, muy remoto. Tiene una leyenda prehispánica en donde se enamora una princesa de la raza nativa totonaca llamada Shanat. Y a estas tierras llegan, son de conquista un príncipe del altiplano y venían, son de conquista, se enamora de la princesa. Su amor lo manifiesta no atacando el lugar. Venían, son de conquista de tierras, de señorío y esas cosas. Entonces él al conocer a la princesa se enamora, queda profundamente enamorado de ella y suspende su hostilidad y se va a otros lugares. Y la muchacha se queda enamorada, prendidamente enamorada de ella y viviendo del recuerdo del príncipe con la esperanza de que regresaría posteriormente. Pero resulta que el príncipe sucumbe en una batalla y al saberlo la princesa, de tristeza, prende en llanto, un llanto constante, un llanto de mucha tristeza insostenible. Y de las lágrimas se dice, por tradición oral, que de las lágrimas de la princesa se funda el pocito de Nacaquínia, que quiere decir corazón abierto precisamente por el llanto. Nacaquínia, Naca, Naca, Corazón, Lakinit, abierto, corazón abierto por el llanto, por la pena de la muerte de su príncipe. Esta leyenda causa bastante inspiración en un trío de la época romántica de México cuando empiezan a surgir los tríos. Y pues aquí en Misantla es muy importante en la música romántica, principalmente del trío. Aquí se funda el dueto de los hermanos Martínez Gil, que también es trío, es cuarteto, es quintento, toda esa trayectoria musical que se da en ellos. Los Panchos es otro trío compuesto por uno de aquí también, por un Misanteco. Pero la canción de Pocito de Nacaquínia la compone Jesús Martínez Gil, que realmente su nombre real era Jesús Bojalil Gil. Pero como los hermanos Martínez Gil, Pablo y Carlos, ya eran famosos por su dueto, trío que habían formado, él toma el apellido artístico de Martínez. Entonces Jesús Martínez Gil, él compone una canción que se llama Pocito de Nacaquínia. Pero esa canción después es utilizada en la película Tic-Zoc, donde los protagonistas principales son María Félix y Pedro Infante. Y en esa película se canta Pocito de Nacaquínia. Es una película que en su momento recibió muchos premios, incluso un premio de cinematografía en Berlín, que es donde se hace famosa la canción de Pocito de Nacaquínia. Por más que me aleje, la llevo dentro de mi alma, la llevo dentro de mi sentir. Pocito de Nacaquínia. En el barantial de los ediércitos, donde los enamorados se adivinan pensamientos. Pocito de Nacaquínia. Pocito de Nacaquínia, donde muchas veces fui a buscar la que quería, pero solito me devolví, pero solito me devolví. Mi santla hermosa región, tus encantos nos atrapan, te llevo en el corazón, tierra del Totonacapa. Y lo digo sin cuidado, y es mi orgullo mencionar, que eres lugar del venado, eres ciudad señorial. Sí, señor.